La Cámara Empresaria de Tandil Ya es la tercera comisión que voy a integrar Pero bueno, ahora mis padres me han dado un rol un poquito más importante Así que bueno, muy agradecido y esperando siempre estar a la altura Qué bueno Bien, justamente varias gestiones dentro de la Cámara En el ámbito de comercio siempre Y ahora evidentemente esto está enmarcado dentro de un cambio generacional muy importante que se dio en la Cámara Sí, es mi tercera comisión, lo acompañé a Marco Redolati y Agustín Usandizaga Presidiendo las comisiones anteriores Siempre en la Secretaría de Comercio La Cámara tiene un funcionamiento de hace años bastante coherente y en la misma línea Esperamos seguir manteniéndolos para estar siempre en la cima de la ola Para poder ayudar a todos los comerciantes de Tandil con las nuevas tecnologías que van saliendo Y las nuevas formas de comerciar Bueno, vos estás más asociado a todo lo que es rubro de comercio Pero sabemos que la Cámara entiende allí a los asociados de producción, de industria, de todos los rubros Particularmente el tuyo, bueno, hacer también una evaluación, ¿no? Porque se está pasando un momento particular Algunos hablan de caída de consumo Bueno, planes que hoy ya muchas veces no están vigentes Si lo están con una tasa de interés que por ahí no es atractiva Contanos un poquito cómo está la situación Sí, hay una merma importante en la caída de las ventas Es una situación preocupante porque con los niveles altos de inflación que tenemos Encima tener contracción económica es una situación terrible Pero bueno, el comerciante sabe que las crisis hay que pasarlas Y la mejor forma de hacerlo es vendiendo Desde la Cámara estamos tratando de proponer como solución a esta situación Ir hacia lo que son las tiendas virtuales Para que los comerciantes que no tienen tienda virtual puedan tratar de mermar esta baja Con ventas por ese canal Lo hacemos proponiendo cursos gratuitos Quedamos en nuestra sede Hicimos tres cursos ya este semestre Son, si bien gratuitos para nuestros socios Son abiertos a la comunidad también Así que el que quiera empezar a vender virtual Y que tenga ganas de entrar en ese mundo Se puede acercar No hay ningún problema Y bueno, tratar de llevar adelante la situación de esa manera Justamente, bueno, dentro de lo que es la Cámara Empresaria En el último tiempo Bueno, a partir de la pandemia el tema de la virtualidad Como se ha intensificado Pero siempre la Cámara tratando de acercar herramientas a los comerciantes Sí, eso es lo que tratamos siempre Como vos decís, durante la pandemia fue fundamental el rol de la Cámara En lo que fueron las aperturas y los cierres de los comercios Siempre tratando de pensar del lado del comerciante Así que bueno, ahora esta es la situación en la que estamos Creemos que es el camino Siempre con capacitaciones Siempre ofreciéndole a la ciudad lo mejor de nosotros Así que bueno, por ahí vamos Ahora, más allá de estas capacitaciones También desde la entidad se fomenta lo que es la asociatividad Para muchos rubros poder conseguir cosas en común Otros no, porque no lo necesitan Pero bueno, ¿cómo están en ese camino? Sí, creemos que es la forma Tandil tiene una historia de asociarse para brindar mejores productos o servicios Y creemos que desde el lado del comercio funciona de igual manera Por ahí sería más fácil que cada comerciante vaya por su lado Montando sus tiendas virtuales Pero creemos que hacerlo todos juntos Capacitándonos, hablando entre nosotros Presentando cada caso Sirve para que todos podamos aprender Y todos juntos podamos brindarle un servicio mejor a la comunidad En cuanto justamente a lo que tiene que ver con la situación en general De la parte comercial ¿Cómo están las ventas hoy en día? En líneas generales ¿Hay ventas? ¿Hay productos? ¿Hay reposición de productos? Es muy difícil Generalmente las ventas se dan cuando empieza a haber un clima raro En lo que es la estabilidad económica Lo que hace que por ahí muchas veces uno venda Y se le dificulte mucho lo que es la reposición del producto Hoy en día prácticamente está cortado lo que es el financiamiento para el comerciante Entonces nosotros hacemos una venta Vamos a dar un ejemplo con tarjeta en 6 pagos Las cobramos a los 18 días Pero para reponer ese producto Vos tenés que pagar por adelantado Entonces vos vendiste, vas a cobrar a 18 días Pero para reponer vos ya tenés que pagar el producto Que te van a enviar Entonces bueno, se hace muchas veces inviable Eso le sumamos la situación de Tandil De que con los alquileres estamos muy complicados Todo lo que es la zona céntrica Son valores realmente muy importantes Entonces bueno No es un momento fácil para el comercio Para toda la Argentina no es un momento fácil Pero bueno, en particular para el comercio Pero bueno, esperemos que pasando la situación electoral Mejore un poco y nos dé un poco más de previsibilidad para el futuro Hasta ha cambiado también, entiendo Emiliano La forma de comprar Más allá de los canales, ¿no? Como decías que mucha gente aceitó todo lo que es el e-commerce También hoy con la cuestión, la coyuntura salarial Ese medio vinaldo que tenías allí a mitad de año O el que contemplás ahora en diciembre No se ve muchas veces reflejado en mayor movimiento En mayores compras ¿Cómo hacen frente también a eso? Sí, la gente cuando tiene un peso Generalmente lo pasa al consumo Porque se está tratando de guardar el poder de compra ¿No? De la moneda Lo que sí vemos es que tenemos un cliente mucho más informado Que espera mucho lo que es promociones bancarias O descuentos bancarios No siempre todos los rubros lo pueden ofrecer Depende mucho el rubro Y depende mucho lo que los bancos proponen Pero bueno, sí La gente llega al comercio ya sabiendo lo que va a valer algo Ya sabiendo qué tenés Sabiendo dónde lo venden un poco más económico Tenemos que estar muy al día Muy atentos para poder seguir adelante ¿Cómo ha impactado la serie de medidas que se han dado Para tratar de fomentar el consumo? Me refiero a créditos para trabajadores Créditos para jubilados Que se anunciaron hace algún tiempo Que están hace un mes y medio aproximadamente Sí, yo creo que en Tandil todavía no han alcanzado Un nivel interesante Se ve ya en la calle Más que nada jubilados Que han accedido a los créditos Intentando hacer alguna compra Sería bueno que eso se Se siga avanzando con eso Pero bueno, lo más importante sería Que los bancos acompañen con la ampliación De los cupos en las tarjetas de créditos Es otro problema grande Han quedado muy bajas Es algo que no se actualiza por inflación Los actualizan ellos Con estándares de ellos mismos Creo que De todas las medidas Que se han anunciado en el último tiempo La ampliación de las tarjetas de crédito Ha sido lo más importante Y es lo que más necesitamos los comerciantes Muy bien Estamos conversando con Emiliano Salvareza Se trata justamente del vicepresidente De la Cámara Empresaria Lo invitamos a hacer una pausa Y en el próximo bloque continuamos Bueno, perfecto Continuamos compartiendo el desayuno de hoy Con Emiliano Salvareza El vicepresidente primero De la Cámara Empresaria de Tandiri Emiliano, hablamos un poquito De la cuestión que tiene que ver con el comercio Y también destacamos Bueno, nos comentaba fuera de micrófono Ha estado participando De un foro sobre comercios minoristas Que realmente se realizó recientemente Sí, la semana pasada fue el quinto foro De comercios minoristas De la provincia de Buenos Aires La verdad que fue un evento muy interesante Se hizo en la ciudad de Luján Donde, bueno Podemos ver que Si bien Argentina es muy grande Todos más o menos Tenemos los mismos problemas Se hizo mucho foco En lo que son los centros comerciales De asilo abierto Acá en Tandil Bueno, todos sabemos Que tenemos dos cuadras ¿No? En la calle 9 de Julio Es muy importante Que sigamos interviniendo En el espacio público Para hacerle mejoras Y seguir creciendo En la creación de espacios Propicios para el comercio ¿No? Donde la gente pueda circular Donde tenga sus lugares para sentarse Donde los comerciantes Podamos tener nuestras vidrieras Bien lindas Y mejorar la ciudad ¿No? Exactamente En el caso concreto De Cielo Abierto Aquí de Tandil Digamos Era la idea inicial Primigenia Era la de formar una H En algún momento Inclusive el año pasado A esa altura Se hablaba como que Durante este año Se iba a continuar con algo ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo viene el tema? Bueno, se avanzaron En algunas conversaciones Creo que ya Obviamente que quedó afuera Este año Pero esperamos Que el municipio Lo vuelva a poner en discusión Para el año que viene ¿No? Sería muy importante Formar la famosa H Más teniendo en cuenta Que el año que viene Creemos que se viene Una reconfiguración importante Del centro Con lo que va a ser ¿No? La apertura del nuevo shopping Entonces bueno Los comerciantes Que hace muchos años Que estamos en la ciudad Y que abrimos Nuestras persianas Todos los días Necesitamos el acompañamiento De inversión pública Para bueno Poder seguir Dando nuestro Nuestro servicio A la comunidad Paralelamente Hay otros puntos De la ciudad Que comercialmente Se han desarrollado Y mucho El caso de Villa Italia Ha cambiado En el último tiempo Hay algún sector De la avenida Brasil Que también está tomando Un impulso muy importante ¿No? Sí, totalmente Bueno, Villa Italia Es otro de los casos Donde se hizo Una buena intervención Por ahí Lo que fue El proyecto de la H Se miraba un poquito De reojo Por los tiempos de obra Pero bueno Villa Italia Es el ejemplo contrario ¿No? Donde se pudo hacer Una obra importante El que camina La calle Quintana Puede ver Que se han acercado Las esquinas Está muy bonito Realmente Y bueno Se hizo una obra En los tiempos Normales Entonces bueno En base a eso Esperamos que Que se pueda Seguir avanzando De vuelta Para poner El espacio público Acorde a los tiempos Los nuevos centros comerciales Centros comerciales A cielo abierto Uno de los temas Allí De este foro De comercio minorista ¿Qué otros temas También han sido Comercio electrónico Y inteligencia artificial Aplicada al comercio minorista Un desafío Sí Un desafío Los que tenemos Comercio físico Sabemos lo difícil Que es pasar A las tiendas virtuales Sobre todo Por el tiempo Que llevan Entonces bueno La inteligencia artificial Como aliada Para optimizar Esos tiempos Es incipiente Pero está muy bueno Empezar a verla Y aprender A usarla ¿No? El tema Del comercio Virtual Realmente también Hay rubros Donde es más sencillo Pero hay otros Donde son muchísimos Los productos Que poseen ¿No? Sí, sí Es hacia lo que va El mercado Y bueno Tenemos que acompañar Si me permitís Hacer una invitación En la última semana Del mes Va a estar desarrollándose En la ciudad Flama Correcto Y bueno La cámara empresaria Es uno de los organizadores Y en nuestra sede Vamos a tener Charlas Sobre comercio Electrónico Y sobre métodos De pago ¿Sí? Que también es algo Muy importante Porque muchas veces Hacemos todo Para llegar a la venta Y en el medio Dejamos unas comisiones Terribles Que hacen que todo el esfuerzo Haya sido un poco en vano Entonces bueno Vamos a usar Esos dos temas Para brindarle capacitación Al que quiera venir Son gratuitas Y son abiertas A toda la comunidad Y vamos a estar tratando Esos temas Exactamente Para Tandil Evidentemente Flama es muy importante Y a la vez Es otro ejemplo De ese trabajo Mancomunado Que se dice habitualmente De distintas instituciones Con un objetivo en común ¿No? Sí, totalmente Ya la primera edición Del año pasado La verdad que fue Espectacular Y esta Bueno Es aún más auspiciosa Las actividades En la cámara empresaria Ya están confirmadas O Si no Los invitamos Para que Bueno Más cerca de la fecha Nos den todos los detalles Perfecto Están confirmadas Todavía no está El calendario Definitivo Creo que el cierre También va a ser En la cámara Pero bueno Durante toda la semana Va a haber distintas charlas En lo que ahora llamamos El salón verde Así que bueno Está toda la comunidad Invitada Desde ya nuestros socios Pero Todo el que quiera venir Está invitado Bien Cámara empresaria Que dicho sea de paso Independientemente De la cuestión Vinculada con el área De comercio A su cargo Siempre está junto A la comunidad Y más a esta altura Del año En fechas tan especiales Como son todas Las fiestas Y las actividades Así que realmente Se viene temporal Alta para la cámara ¿No? Sí totalmente Siempre a fin de año Hacemos un acompañamiento De los comerciantes Con lo que son Las acciones De las fiestas Este año No va a ser la excepción Va a estar nuestro Nuestro árbol de navidad Nuestro stand Siempre tratando De generar las condiciones Para que la gente Compre un poquito más Con premios Con shows Con actividades Así que bueno Los esperamos A todos Y siempre tratamos De acompañar Al comerciante De Tandil Emiliano Muchísimas gracias Por habernos acompañado Aquí en este desayuno Muy amable Y bueno Lo mejor Y bueno Por supuesto A disposición Gracias a ustedes Y buena semana Para todos Muchas gracias Emiliano Salvareza Entonces Vicepresidente De la Cámara Empresaria De Tandil Nos ha estado Acompañando Aquí en este desayuno En la mañana Del eco Al comerciante De la Cámara Que laten De la Cámara Que助 وبarece De la Cámara En la halls De la Cámara De la Cámara De la Cámara De la Cámara Gracias.